Muy buenos días queridos alumnos, les doy la bienvenida hasta nuestro último día de la semana. Vamos a hacer nuestra auto evaluación del curso de Ciencia y Tecnología. Nos vamos a auto evaluar cuánto hemos aprendido, si recortamos, si estamos poniendo en práctica nuestro horario de estudio. Eso lo debemos hacer diariamente. Por algo lo hemos hecho y ese horario debe ser aplicado. Bueno chicos, les doy mucha suerte. Empezamos con nuestra auto evaluación. Y aquí observamos, dice completa la siguiente tabla, marcando con una X, indicando las características de los animales según correspondan. Acá tenemos un conejo que tiene plumas, pelos, escamas. El pez lo mismo, los pajaritos igual plumas, pelos, escamas. Formas de alimentación, carnívoros, herbívoros, omnívoros. Solo pones una X a donde corresponde quién es omnívoro, quién es herbívoro y quién es carnívoro. Dibuja dos animales en cada círculo según estas características. Terrestre, dos animales terrestres y dos acuáticos. Une con una línea el nombre del número de patas que un animal se apoya. O sea, une con una línea el nombre del número de patas que un animal se apoya. Por ejemplo, bípedos. ¿Quiénes son bípedos? Y cuadrúpedos. Recordando, bípedos tienen dos patas. Y cuadrúpedos tienen cuatro. Entonces, tienes que hacer tu línea con diferentes colores. Y colorea. Imagen que no tiene color, imagen que es coloreada. Continuamos. ¿En qué se diferencia un animal vertebrado de un animal invertebrado? Explica, vas a explicar qué diferencia hay. Siguiente, completa siguiente tabla. Respiran por los peces, anfibios, reptiles, aves, mamíferos. Su cuerpo está cubierto por, tienes que llenar cada casillero. Sus extremidades son, su reproducción es de cada uno de ellos. De hoy se relacionan quién es molusco, artrópodo, medusas y gusanos. Los relacionas con diferentes colores. Ahora vas a aplicar tu investigación. Escribe, haz investigar, escribe el nombre de las partes de este insecto. Entonces, busca qué partes tiene y colocas ahí. Bien. Continuamos con nuestra autoevaluación. Dice, pinta solamente aquellos invertebrados que pueden volar. Ahí está, observa los cuales pueden volar, lo pintas. Lo dice, completa con verdadero o falso, sí. En las siguientes preguntas. Las esponjas marinas son animales invertebrados que tienen huesos. Los moluscos son invertebrados de cuerpo blando y algunos tienen concha. Los corales, los pulpos y las abejas son animales acuáticos. Los pulpos pertenecen al grupo de las esponjas. Los artrópodos son todos los invertebrados que tienen patas articuladas. Existen invertebrados acuáticos, terrestres y aéreo terrestres. Dibuja, la siguiente pregunta. Dibuja un animal de cada tipo que se pide. A continuación, escribe su nombre en la línea punteada. Dibujas y su nombre. Dibujas y su nombre. Continuamos con la siguiente pregunta. Dice, sobre las siguientes imágenes, nombra los órganos que forman los aparatos reproductor masculino y femenino. Dibujas, masculino y femenino. Aquí tienes las palabras que tienes que completar de aparato reproductor masculino y aparato reproductor femenino. Chicos, con mucha paciencia tienes que leer y ir colocando sus nombres. Con cuidado, recuerda, repasa. Bueno chicos, espero que les haya gustado recordar y autoevaluarse cuánto sabe. Y si no, aplicar nuestro horario de estudio para ir mejorando cada día. Chicos, que tengan un lindo fin de semana. Pásenlo bonito, feliz día del Padre, señores. Pásenlo bonito, en unión, en familia, unidos, sin discusiones, con mucha alegría. Pásenla muy bonito. Hasta pronto.